Música Muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. Música La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a dos metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a dos metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Cuídate y cuídate. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, al ministro A.I. de Salud, el señor Pedro González, quien nos dará el reporte epidemiológico. Antes de iniciar con el reporte, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Le recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Cedemos la palabra al ministro A.I. de Salud, Pedro González, con el reporte epidemiológico. Buenas tardes, muchas gracias. Al ser 16 de septiembre, el país registra 1.378 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 243 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 1.135 por laboratorio, para un total de 59.516 casos confirmados. Tenemos un total de 21.752 casos recuperados. A la fecha, 634 personas se encuentran hospitalizadas, 253 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 23 hasta los 91 años. Para hoy se reportan 16 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va desde los 41 hasta los 94 años. En total, se contabilizan 649 decesos relacionados con COVID-19, 246 mujeres y 403 hombres, con un rango de edad que va desde los 19 hasta los 100 años. Por edad son 215 adultos y 434 adultos mayores. Tenemos además un comunicado sobre el aval y los lineamientos para realizar pruebas de anticuerpos. A la fecha, los laboratorios Echanti, Hospital Clínica Bíblica, Hospital Católica, Hospital Cima y el Laboratorio Lavín recibieron aval para la adquisición de pruebas de anticuerpos, cumpliendo con lo establecido en los lineamientos para el uso de pruebas serológicas para identificar anticuerpos contra SARS-CoV-2. A estos laboratorios se les ha autorizado la importación de pruebas de las empresas fabricantes, ABOT y SNIBER. Además, el Ministerio de Salud aprobó los registros sanitarios de pruebas de anticuerpos de los laboratorios, Roche y Biomerux. En el país, el distribuidor para comercializar dichas pruebas de inmunoglobulina son Equitrón para Roche y Tecnodiagnóstico para Biomerux. Este tipo de pruebas lo que mide es la concentración de distintos tipos de anticuerpos en sangre, permitiendo identificar si una persona estuvo expuesta o no al virus con anterioridad. Los usos autorizados de las pruebas son principalmente estudios de investigación biomédica, estudios de respuesta inmunológica a vacunas contra el COVID-19. Aún no existen vacunas en el mercado, pero se está previendo tener los medios para hacer los estudios cuando se tengan disponibles. Evaluación de la respuesta inmunológica de personas que se han recuperado del COVID-19. Apoyo para el diagnóstico en situaciones más específicas de otras patologías, donde sea relevante conocer si la persona estuvo o no en contacto con el virus. Y usuarios de servicios de salud privados que tengan alguna indicación específica que el médico tratante decida. Vale aclarar que estas pruebas no se pueden utilizar para diagnóstico. No podrán ser usadas tampoco para autorizar entrada o salida del país a las personas. Además, los resultados de estas pruebas no deben ser utilizados para definir acciones laborales, como ingresos, reingresos, salida, contrataciones, despidos, apertura o cierre de los centros de trabajo y estudio. Repito, no son pruebas que se puedan utilizar para diagnóstico, por sus características. Los usos son principalmente para estudios científicos de diferente clase y para coayudar otros diagnósticos. Muchísimas gracias. Iniciamos el periodo de consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes a la audiencia. Don Pedro, en el fin de semana se conoció la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud sobre el incremento en los casos de muertes por millón de habitantes en el caso del país, que pasó de 92 a 114. ¿Cómo asume el Ministerio de Salud esta alerta que emite la Organización Mundial? ¿Cómo valoran el manejo de este crecimiento? ¿A qué lo atribuyen? ¿A qué causas ven esa aceleración en el número de decesos que se está enfrentando? Segunda consulta, don Pedro. ¿Cómo están manejando ustedes las órdenes sanitarias? ¿Con cuánta prontitud le está llegando a X persona, en X familia, la orden sanitaria? Porque hay observaciones de lectores y de la audiencia, en el sentido de que se está tardando mucho en llegar con esas órdenes sanitarias a las diferentes familias y hogares. Y mi tercera consulta va relacionada con el incidente que se vivió en el fin de semana en el barrio Los Ángeles, con el caso del fallecimiento de una persona que pasó varias horas sin que fuera recogido por ningún cuerpo, por ninguna autoridad. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud frente a esos casos en que el familiar o algún vecino alerta de lo que está ocurriendo, cómo se dio en esa situación? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a la primera, bueno, hay una comisión de análisis de mortalidad que está trabajando ya desde hace varios meses. Ellos están analizando cada caso individualmente, ¿verdad? Viendo factores de riesgo, viendo, por ejemplo, cuáles casos pueden efectivamente ser atribuidos a COVID y cuáles son el COVID, un hallazgo incidental, pues para tener información para la toma de decisiones. El país ha mantenido una mortalidad, una tasa de mortalidad baja. Las muertes se concentran principalmente en adultos mayores y en personas con factores de riesgo. De hecho, las muertes en personas jóvenes han sido paralelas o concomitantes a factores de riesgo muy severos que generan una baja sensible en la respuesta inmune. Entonces, pues la respuesta a su pregunta es, se está analizando, ¿verdad? Todavía el país tiene niveles bajos de mortalidad. Lo que no se quiere y lo que podría aumentar la mortalidad mucho es la saturación de los servicios de salud, principalmente de las UCIs. Por eso es un indicador tan importante y por eso se ha hablado tanto de las UCIs. En el momento en que no hayan camas disponibles para pacientes graves, podrían empezar a haber muertes evitables. Todavía no ha habido, pero podrían haber muertes evitables y eso es lo que no queremos. La segunda pregunta era con respecto al atraso de las órdenes sanitarias. Bueno, evidentemente en los cantones donde hay muchos casos, donde están rebasados de casos, hay un atraso. Se han venido implementando diferentes acciones para reforzar. Por ejemplo, se había dicho en estas conferencias, lo había dicho el doctor Salas, que se trasladó funcionarios del nivel central del ministerio al nivel local para reforzar las áreas de salud, precisamente para eso. Se invistió a otras instituciones, como la CAJA, como el Ministerio de Seguridad Pública, para que pudieran emitir directamente órdenes sanitarias. Se invistió a autoridad sanitaria, precisamente para bajar esos tiempos y alivianar un poco la carga de trabajo. Por ejemplo, en el caso de la CAJA, era aprovechar que el paciente estuviera en los servicios de salud en consulta para emitirle la orden. Y se están desarrollando otras estrategias de las que se hablará en los próximos días, pero hay unas que ya están muy cerca de aplicarse. La tercera pregunta es con respecto a la muerte que sucedió el fin de semana. Bueno, realmente el Ministerio de Salud, como tal, emite lineamiento, en el caso de cuerpos, pero no tiene injerencia directa. Es principalmente las funerarias, ¿verdad? Y el IMAS es una institución que brinda una ayuda a las familias de escasos recursos que requieren, ¿verdad?, para los gastos funerarios. Pero el Ministerio de Salud, como tal, no tiene injerencia ni competencia en el levantamiento de cuerpos. ¿Cuándo la persona fallece en casa? ¿Tiene alguna pregunta, don Edgar? Si no, continuaríamos con las consultas regionales que recibimos vía remota. Consulta Mundo Escazú. ¿La cantidad de personas recuperadas en el país a esta fecha está ya actualizado? No, aún no se ha podido actualizar el dato. Se espera tener en el mes de septiembre actualizado. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Se los repetimos, presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de prensa del Ministro A.I. de Salud, el doctor Pedro González. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.